Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Un hijo de Dios, que debe tener un cristiano, que debe tener alguien que cree en el Señor. Una de las grandes cualidades que debe tener es la humildad. Jesús dijo en Mateo 11, 29 y 30, lo siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, yo soy, dice Jesús, yo soy manso y humilde de corazón. Y sean como yo, dice él. ¿Por qué? Porque no importa la carga que sea, yo la llevo. Es decir, que humildad va ligado a eso, a que no importa cuál sea la carga que tú lleves. Si tú eres como Jesús, si eres humilde, vas a tener tranquilidad, calma, paz, porque el Señor te va a ayudar en eso. ¿Es fácil ser humilde? ¿Por qué? No es fácil. Para ninguno de nosotros es fácil ser humilde. ¿Por qué? Porque el entorno social en que nos desarrollamos nos lleva a ser egoístas. Es decir, ¿por qué yo tengo que permitir en mi trabajo que sea el otro que le aumenten el salario? No es a mí. ¿Por qué yo tengo que permitir que sea el otro que le doy mi categoría? No es a mí. ¿Por qué en un semáforo yo tengo que dejar que el que está detrás de mí me pase para adelante y se vaya? No soy yo que tengo que pasar. Es decir, el entorno nos lleva a que seamos egoístas, a que lo nuestro es lo importante y lo de nosotros no importa. Pero además, las tentaciones nos llevan a ser orgullosos. Yo tengo el mejor carro, yo tengo la mejor casa, yo soy el que me hace, a mí todo el mundo tiene que venir a pedir opinión. Las cosas materiales nos llevan a ser engreídos, posesivos. Que es todo lo contrario de la humildad. Es decir, estamos viviendo en un entorno alrededor de nosotros que nos lleva a no ser humildes. Y si tú demuestras que eres humilde, entonces tú eres un cobarde, pero un iluso. La palabra realmente empieza con P, pero no la voy a decir. Pero ustedes saben. El que nuestro mismo es cualquier sitio de una vez y dice, ¿por qué hay vaca? Esto es un extraterrestre. Porque la gente lo que quiere es que tú seas todo lo contrario. Los que están a tu lado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Como hay que ser humilde, y nosotros debemos ser humilde. Pero nosotros solo no podemos. Solo no podemos. Yo puedo tratar de ser lo más humilde posible. Y hay un momento donde mi hermano me va a salir el duro, difícil y malapalabroso. Porque yo soy un ser humano con muchísimas debilidades, con muchísimos errores. Yo no soy Dios, ni soy perfecto, ni lo diré de ustedes. Entonces, tenemos que estar permanentemente entendiendo que esto. Segunda de Corintios 12.9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién es que tiene poder? ¿Quién es que tiene poder? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para yo ser humilde, tengo que basamentarme en Cristo. Ese es el verdadero modelo de humildad. Si yo quiero de verdad ser humilde, no puedo pretender que soy yo que lo voy a hacer. Que yo soy el desvivo, y que yo acabo con todo el mundo. Yo dije que voy a ser humilde, voy a ser humilde. No. Tu debilidad es la fortaleza de él. Tú eres fuerte cuando eres débil. Yo soy fuerte cuando soy débil. Entonces, mi fortaleza está en Cristo. Si queremos ser humildes, entonces, debemos ser como Jesús. Jesús es el verdadero modelo de humildad. Y miren, hay una acción que hizo Jesús, que yo la catalogo como la muestra en la historia de la humanidad más grande de humildad. Y hablo de la noche de la última cena, eso está claramente planteado en Juan 13, del 12 al 16, y en todo ese capítulo. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el más grande. O sea, de lo de ese capítulo, ninguno le va a poner el tobillo a Jesús. Ninguno. Jesús era el más grande. El Hijo de Dios. Entonces, como Jesús es el más grande, todas las plantas y todas las cosas tenían que ser para él. ¿Y ustedes saben lo que hizo Jesús con sus discípulos? Le lavó los pies a cada uno de ellos. ¿Y ustedes saben lo que significaba lavar los pies en ese tiempo? Lavar los pies en ese tiempo es como ahora mismo usted ponerse en plena vía pública a coger excremento y a limpiar algo ahí. Una de esos extraordinariamente grandes, ¿por qué? Porque eran los esclavos los que hacían eso. La gente que tenía dinero, tenía un esclavo, esperando que entrara la gente, como todos los caminos en el Pueblo Oriento, y había un esclavito ahí esperando, de que llegara la gente a lavándole los pies, a humillarse lavándole los pies, para que la gente entrara y no ensuciara nada dentro de la casa. Jesús, en la muestra más grande de humildad que ha habido en la historia de la humanidad, agarró, tomó su ponchera, tomó su toalla, y a cada uno de los discípulos le fue lavando los pies. ¿Por qué? Oigan, dice Juan 13, 12, 16, dice, Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que has hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Es decir, si yo que soy lo más grande para ustedes, su Maestro, todo, fui capaz de humillarme lavándole los pies a ustedes. Ese es el modelo que le estoy dando. La nueva versión internacional dice, porque yo he puesto el modelo. Es decir, el modelo es ser humilde, es aprender a humillarse ante los demás. Ese es el modelo que nos enseña a Jesús. Y en cada momento lo reitera de su vida, el ser humilde. Hubo un momento donde estaban peleando, Lucas 22, 24, 27, le dice, Están peleando los discípulos, como es lógico, son seres humanos. Que si se va, él ha dicho, bueno, yo me voy pronto, va a pasar algo, ¿cuál que va a quedar como el jefe? Y están peleándose. Y Jesús le dice, en un momento donde está, esa disputa está fuerte, sobre todo en varios de los que se creían, ¿verdad? Los sucesores de Jesús. Le dice, los reyes de las naciones se enseñorean en ella. Y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, más no, así vosotros. Si no, sea el mayor entre nosotros como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mayor, estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, yo no soy el más grande, todo el mundo tiene que servirme. Entonces, si yo le doy el ejemplo de que yo soy el que sirvo, de que yo soy, para ser el más alto, tengo que ser el más bajito. Ese es el mensaje que él da. El que quiera ser el mayor, que aprenda a ser el menos importante. Ese es el modelo de humildad. Que él lo llevó en cada uno de los pasos de su vida. Y nos dice, eso es lo que ustedes tienen que hacer en cada una de las áreas de su vida. Más de ti, menos de mí.